Yo, mami linda, en verdad, en verdad que tú haces falta aquí, nos sentimos aburridos, déjame explicarte bien, jajaja. Ella tiene una amiga, que tiene amigas, que trae más amigas, y por ahí seguimos, ok. Vamos a lo que vinimos, aquí tenemos vino, champaña para los vecinos, dile a tu amiga que diga que nos fuimos, donde, lejos de aquí que nos perdimos, y vamos a lo que vinimos, aquí, a darnos placer, para eso nacimos. Hey mami lula la, el party no es lo mismo, si tú no estás, tu presencia me gusta. Hey mami lula la, el party no es lo mismo, si tú no estás, tu presencia me gusta. Hey mami lula la, el party no es lo mismo, si tú no estás, tu presencia me gusta. Hey mami lula la, el party no es lo mismo, si tú no estás, tu presencia me gusta. Hey mami lula la, el party no es lo mismo, si tú no estás, tu presencia me gusta. Hey mami lula la, el party no es lo mismo, si tú no estás, tu presencia me gusta. Hey mami lula la, el party no es lo mismo, si tú no estás, tu presencia me gusta. Hey mami lula la, el party no es lo mismo, si tú no estás, tu presencia me gusta. Hey mami lula la, el party no es lo mismo, si tú no estás, tu presencia me gusta. Hey. Uuh, ah, sin ti no es igual. Dímame, uh, la, la. El party no es lo mismo si tú no estás. Su defensa me gusta. Uuh, ah, sin ti no es igual. Now, Austin, La Mara Bish, Optimus Alka, Los Verdaderos, Travian Eli, Zion y Lennox. El maestro del violín. Esto es más o menos lo que pude haber sido una de las compañías más fuertes en este género. Pero como he dicho, ya las cosas pasan con un propósito. Pero eso no quiere decir pegamos paseo de moda. Nah, seguimos siendo los mejores. Optimus Alka, Los Metallicos. Rra, Luyan, Flow Factory, El Rabo de Oro. Uf, rra, rra.